Hola, soy Diego Macedo y esto es Barra en Casa. Italiano en casa. Sí, hoy día vamos a hablar acerca de una noche italiana, una noche romántica. Porque siempre que asociamos a Italia, automáticamente nos viene el chip de algo romántico, ¿no? Nos vamos un poquito a Venecia, nos trasladamos a las góndolas, un paseíto, un buen vino. Sí, vino. Vamos a hablar acerca de vinos italianos y para eso vamos a contar con un invitado de lujo. Tenemos con nosotros a Josep Ruiz, que es actualmente el mejor somerio de Perú y no solo una vez, sino por tres años consecutivos. Bueno, nos encontramos ya en Bitter Club, un excelente bar muy acogedor que se encuentra en la calle Conquistadores, en San Isidro. Y lo prometido es deuda. Acá estamos con nuestro invitado, el gran Josep Ruiz, mejor somerio de Perú, no solamente una vez, sino tres veces. Vamos a hablar con él acerca de vinos italianos y de esta noche italiana romántica. Cuéntanos, Josep, acerca de los vinos italianos un poquito. Sí, ¿qué tal? Gracias por la invitación, un gusto estar aquí y, bueno, poder hablar un poco de vinos italianos, que en verdad es muy complejo, ¿no? Es un país, digamos, muy, muy importante en el tema de vinos en el mundo. Si bien siempre está en pelea con Francia en el tema de producciones, los estilos de vinos son muy variables, ¿no? Dependiendo mucho de la zona. Ahora, eso es lo bonito de Italia, es muy diverso. ¿Y qué vinos tenemos acá? Bueno, aquí nos encontramos, para hacerlo más fácil para la gente que nos está viendo, nos enfocamos en Italia, lo dividimos en tres. Parte norte, centro, sur. Ok. Aquí estamos en la parte centro, que este es Abruzzo, ¿no? Que está en la parte del centro al este. Me viene a ser el Adriático. Exacto. Ok. Y de ahí tenemos lo que es Toscana, ¿no? Que es en la parte oeste. Mediterráneo. Toscana, en este caso, es una de las dos regiones más importantes que tiene Italia en la producción de vino. Ya. La otra se encuentra en el norte, que es en Piamonte, ¿no? Y, bueno, estos dos regiones son prácticamente los que lideran, ¿no? En el tema de exportación, en el tema de... en el mundo. ¿Y a qué sabe un vino italiano? Es, a ver, la gente tiene referencia acá a Argentina, Chile, ¿no? Vinos más fuertes, más terrosos. Italia, no. En verdad, como les digo, la diversidad es tan amplia de Italia que van a poder encontrar de todo. Si ustedes desean aprender de vinos, este es un país del cual van a poder probar todo tipo de vinos. Ya. Desde vinos blancos, espumantes, tintos, vinos naranja, también, por ejemplo, que son como que la Meca, en la parte noreste, ¿no? En Friuli. Entonces, es muy diverso. Poder enfocarnos en un solo estilo en Italia es muy complicado. ¿Y esto es de aquí? Acá estamos hablando de dos estilos, digámosle, como lo decimos nosotros los omelettes, muy fluido, muy amigable, muy buena acidez. Hay que tener eso muy en cuenta. No parte de una tendencia, sino la gente. Ahora estamos buscando más acidez, fluidez. Algo que te invita a tomar una copa más. Claro, que es más fácil, ¿no? Es más fácil de beber, porque si mal no tengo entendido, el motepuliano da brutso se ve muchísimo. Es el vino, creo que, más bebido, ¿no? ¿En Italia? En verdad, sí, es uno de ellos. Montepuliano es una de estas uvas, las más plantadas, al igual que Sangiovese, en este caso. Ajá. ¿No? Y creo que son unos referentes en Italia y en el mundo, ¿no? Lo van a encontrar muy fácil en muchos lugares. Bueno, ya saben, estos vinos son muy fáciles de beber. Se les gusta beber un vino ligerito. Nos acostumbramos a los Rioja, ¿no? Por ejemplo, también tenemos estas opciones italianas a muy buen precio. Las pueden encontrar en los mejores supermercados. Bueno, y ahora vamos a ver cómo se descorcha un vino, señores. Importantísimo. Josep, a ver, enséñanos cómo descorcharlo para no caer en la típica, estar ahí con el corcho rompiendo y esto. Porfa, a ver. Sí, bueno, lo más importante es el tipo de sacar corcho. Yo siempre recomiendo que tengan dos tiempos. Ya. ¿No? Dos tiempos. Eso que juega así, tiene como dos, ¿no? Dos aperturas, ¿ya? Diferentes espacios. Porque el de un tiempo, que es usualmente algo así, que te puede romper el corcho, ¿no? Y es muy complicado. Eso es lo que usualmente encontramos en las casas, ¿no? Sí. Pero yo creo que con un poco más de inversión, no es tanto, uno de dos tiempos... Ideal. Muy bien, es lo ideal, la verdad. Y, bueno, para descorchar, toda botella de vino tiene un relieve, como puedes ver. Ya. Ese va a ser tu límite de corte. Ok. Entonces agarras tu cuchilla, que eso sí tiene que tener mucho cuidado a la hora de manipularlo, ¿no? Porque puede ser un piludo y se puede cortar. Entonces, ese es tu límite. El límite, ya. Perfecto. Antiguamente se cortaba aquí, pero hubo un tema del contenido de plomo, ¿no? Que comenzaron a cortar desde aquí abajo. Ahora, les voy a ser sincero, eso ya no existe. El plomo ya no se trabaja en el tema de las cápsulas. Entonces, pueden cortar desde aquí si desean algo mucho más fácil. Ok. Entonces, son tres movimientos con práctica, ¿no? Obviamente. Tres movimientos, ¿ah? Sí. Escucharon, ¿eh? Esa clase. Vamos. El primero es el que va a cubrir más que todo el 90% del corte. Ya. ¿No? Lo que sí les recomiendo es que le pongan un poco de fuerza, ¿no? Porque hay diferentes tipos de cápsulas. Hay uno más grueso, otro más delgado. Entonces, la idea no es dañar, ¿no? El encito, el... Ajá. ¿Han visto? No ha movido la botella. No la ha movido. No, la botella no se mueve. Lo que se mueve es la muñeca. La muñeca. No, entonces, se hizo el primer corte, como pueden ver. Luego cambian la posición del sacacorcho. Ahora, este es el dedo que le va a dar la fuerza. Ya. Y ya está. El tercer corte es el más fácil. Simplemente con la punta de la cuchilla hacen un corte vertical, ¿no? Desde el límite. Y ya está. Ok. Como pueden ver, ¿no? Ahí ya se hizo el corte. Si marcaron bien la cápsula, ¿no? Con la cuchilla, esto debería salir simplemente como muy fácil. Facilísimo. Facilísimo. Claro. Luego, el siguiente paso ya viene a ser este tirabuzón, ¿no? Que tiene una punta que esa es, lo tienen que usar como si estuvieras tú señalando. Ya. Y ahí van a hacer dos movimientos en uno. Ya. Ya. Primero, poner la punta del tirabuzón en el centro del corcho. Y mientras van penetrando, van alzando el corcho. Entonces, vamos a probar. Ya está. Listo. Y luego, simplemente le dan vuelta. Como este es de dos tiempos, pueden introducir todo el tirabuzón sin ningún problema. Como pueden ver, ya está. Perfecto. Perfecto. Luego, el siguiente paso es usar el primer nivel, ¿no? Ajá. Siempre, siempre cojan el zagaporcho, porque se pueden engañar la mano si no lo cogen. Ajá. Claro. No lo voltean. Se te va. Exacto. Y no lo agarren así, sino como una palanca. ¿No? Hasta donde se pueda. Ya. Ahí estamos. Entonces, de ahí pasan al segundo nivel. Ahora, voy a hacerlo como ejemplo, pero eso es algo que no se necesita en la hora de abrir. Un vino. El sonido del vino. Sí, eso no está bien. Ya. Tienen que hacerlo delicado. Entonces, lo que va a pasar es que simplemente tienen el coche ya. El coche entero y no destrozado. No destrozado. Limpio, ¿no? Y sin ningún residuo, ¿no? Que es lo importante. Para eso tienen que tener, usualmente nosotros usamos un andarín, pero si están en casa, una servieta, lo limpian en la parte de acá arriba, porque puede haber algún residuo del coche o de la misma cápsula. De la misma cápsula. Sí. Bueno, muchas gracias a Joseph. Y no se olviden, señores. Beban para disfrutar, no para emborracharse. Chao.